buenas pues hoy tenemos una cosita que me faltaba para la ktm por el color naranja son unos manguitos unos grips y la verdad que los compré en oferta creo que sobre 6 euros o algo así tenían buena pinta realmente costaban tres euros y poco pero el envío eran otros tres euros o por ahí va la cosa entonces unos 6 euros la verdad que la goma es bastante cómoda tiene buena buena pinta y buen agarre no sé lo que lo que durarán pero se ven bastante bastante bien por lo menos en la mano se sienten bastante bastante bien el color en la cámara es un poquito naranja menos llamativo del que realmente se lo veo yo a simple vista es un poquito más llamativo es naranja más flúor de lo que se ve en la cámara y aquí tenemos los los demás componentes que van aquí en esto lo compré a través de aliexpress sobre esos seis euros y poco con gasto de envío incluido y nada pondré el enlace de compra para que lo quiera comprar esto lo que iba a decir que estos son para la ktm entonces ya me queda ya me llegó todo lo que me faltaba para la ktm que era esto el disco bueno me faltan los pedales y también me llegó el separador que dentro de poco haré el vídeo para que ya vean lo que me faltaba por eso no lo ha usado y nada sobre todo era para deciros eso para que sepáis que en breve ya estamos con la ktm que todavía ni siquiera la he podido probar y nada a ver si la apruebo esta semana o la siguiente y como siempre si os gustó el vídeo dedito para arriba y nos vemos en el próximo